Bueno, a ver, en el caso específico del evento de ayer, es muy difícil dar precisiones puntuales sobre el desarrollo de este siniestro sin datos periciales. Pero por la información que hay, que ha circulado, que ha salido en los medios, de la mecánica de la sucesión de explosiones, de que se ha ido propagando con mucha energía y mucho poder destructor desde una instalación a otra, todo hace presumir que se trata de lo que nosotros llamamos una explosión de polvo. Acá está bueno hacer la aclaración de que no es particularmente un riesgo implícito en el cereal en sí mismo, sino que es un riesgo que está presente en el material en polvo, con el material finamente granulado de cualquier sustancia combustible. O sea, puede generarse una explosión con harina, con polvo de cacao, con fécula de maíz, y en este caso probablemente lo que haya sido el material que genera esta explosión es el polvillo que se desprende de la manipulación, el traslado y el transporte de cereal. Rubén, este es un fenómeno que está, sí. No, decías, terminá de explicar por favor, este es un fenómeno que cómo se produce. Ah, no, es un fenómeno que está ampliamente descripto, es conocido, es, todos sabemos que cuando prendemos fuego para hacer el asado es ideal arrancar el fuego con partículas, con pedazos chiquitos, uno no empieza quemando un tronco grande, empieza a partir de maderitas. Bueno, lo que sucede es que a medida que nosotros vamos achicando el material combustible, la velocidad con que el material se enciende es más rápido. Cuando llegamos a escala muy pequeña, como es el polvo, la ignición es instantánea. Entonces, el material combustible que se presenta en polvo, dada una determinada condición de humedad, determinada proporción de aire, una determinada dispersión, configura una atmósfera explosiva, sin que sea un alto explosivo, sin que sea un inflamable, cualquier sustancia que normalmente es combustible. Yo hoy comentaba que la primera vez que se describió este fenómeno fue una explosión en una panadería en Italia a fin del siglo XVIII, o sea que es un fenómeno conocido. Y lo que hay que hacer para evitar que esto ocurra es controlar la dispersión del polvo en el ambiente o eliminar la presencia de focos de ignición. Claro. Rubén, además del polvo... Principalmente en una instalación como es una planta de acopio... Como es una planta de acopio, no sé si me escuchás. Sí. Adelante, adelante, termina. Sí, te decía, en una planta donde se maneja gran cantidad de graneles, de materiales que son combustibles, lo que es imprescindible es evitar que se configuren las condiciones que favorecen una explosión de polvo. Estas son la mezcla con el aire, el confinamiento. Hay una serie de medidas básicas y elementales de prevención, mantener el lugar limpio, y de la experiencia sabemos que, en general, las instalaciones que tienen que ver con la agroindustria, no solamente las plantas de embarque, las plantas de acopio, sino también los molinos harineros, no es una práctica habitual que se atienda a esto que llamamos, con el término de housekeeping, mantener la casa limpia. Uno visita plantas y encuentra acumulaciones de material, casi diría que de años. Entonces, es suficiente que se produzca el primer fenómeno, la primera explosión, para que la onda de choque, esa primera explosión, produzca un frente de onda que levanta el polvo acumulado, y eso va encadenando una explosión con otra, y como esto se da en espacios que son cerrados, esa energía concentrada de la explosión tiene un elevado poder destructivo. Están dadas las condiciones, en general, en las plantas por su naturaleza, para que esto pase. Entonces, si se desatiende el mantenimiento, si se desatiende la prevención, evitar los focos de calor, acumular material combustible, bueno, se están generando situaciones proclives para que se den estos accidentes. Rubén, además del polvo, ¿qué otros elementos intervienen? Además del polvo y del oxígeno, que nombraste también. Sí, es necesario, bueno, la presencia de material combustible, que en este caso es el polvo, la presencia de comburente, que es el aire, la condición de confinamiento, no se produce una explosión de polvo al aire libre, tiene que estar cerrado el ambiente para que se configure esta situación en que dentro de un túnel, una galería, un pozo de noria, la mezcla de polvo y aire llegue a un límite de explosividad tal que este fenómeno ante presencia de la ignición se desencadene. O sea que el otro elemento que hay, aparte del aire, el confinamiento, y el material combustible, es la necesidad que tiene que haber una fuente de ignición. Ahí la gente del sindicato habla de que se estaría produciendo un ardido de días. Bueno, eso podría haber sido una de las fuentes de ignición. El ardido solamente te generaría un incendio, no la explosión. La explosión se da porque se configura toda una serie de circunstancias que toma partido de la conjunción de elementos y produce esta explosión devastadora que tiene la peculiaridad que se va desarrollando como un episodio encadenado. O sea, una explosión origina a otra porque vuelve a levantar el polvo asentado y eso vuelve a configurar una atmósfera explosiva. Los heridos, Rubén, de ayer, bueno, muchos son quemados, pero los más graves, por ejemplo, estábamos hablando con la familia de un chico de 21 años, dicen que, si bien estuvo en la misma situación que su compañero, el compañero se tapó la boca para respirar y no respiró ese polvo. Y que él, al respirar ese polvo, que se estaba quemando altamente combustible, es uno de los más graves. ¿Es altamente tóxico porque está en el calor, encendido fuego? ¿Por qué? ¿Cómo es? No, tóxico no es. Tenemos que pensar que lo que está generando el accidente es material que comemos. O sea, esto puede pasar con harina. O sea, no es un material que sea intrínsecamente tóxico. Lo que pasa es que en el momento de la ignición ese material está a muy alta temperatura, el aire está a muy alta temperatura, y probablemente este muchacho lo que tenga es que maduren las vías aéreas por haber aspirado el aire a muy alta temperatura producto de la explosión. Rubén, sin algo encendido, sin un foco de ignición o de encendido, ¿esto no hubiera pasado? ¿De qué forma no hubiera pasado? No. No hubiera pasado si no hubiera un foco de ignición, que no sabemos cuál es. No hubiera pasado básicamente si no hay una acumulación de material que puede propagarse en la atmósfera como polvo. Medidas básicas de limpieza, de mantener la casa en orden, de retirar el cereal, técnicas de aspiración, barrido, recoger diariamente el material acumulado, baja significativamente la posibilidad de ocurrencia de este tipo de accidentes. Otras medidas son, por ejemplo, prever en el proyecto de las plantas ventilaciones de, digamos, de relevo, en un lugar que cambios de dirección con ventanas fusibles, de manera que la primera onda ventile al exterior y no propague hacia otra instalación. Porque es típico este fenómeno de la ocurrencia en cadena, que la primera explosión, a lo mejor, incluso puede ser menor la primera, y va generando un encadenado de explosiones que termina siempre con enorme destrucción y, en la mayoría de los casos, con víctimas, porque en casi todo este tipo de instalaciones trabaja gente permanentemente en los espacios confinados o no tan confinados como es una celda. Pozos de Noria, es permanente. Bien, Rubén, muchísimas gracias por tus palabras, la verdad.